Posicionar nuestro voto favorable. Las facturas y los servicios prestados hay que abonarlos. Las deficiencias en las tramitaciones del ayuntamiento no pueden significar que pequeñas empresas, también grandes, se vean perjudicadas. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Cuando las pequeñas tienen que esperar un par de años para que elaboren la factura, sufren. A veces tienen problemas serios de liquidez y no pueden pagar a sus trabajadores. Y eso no nos interesa ni al ayuntamiento como institución, ni a las empresas ni a los trabajadores. Por eso votamos a favor. Y aquí, si se está a favor de pagar, se vota a favor. Si no se está a favor de pagar, se vota en contra. Pero el contorsionismo ideológico a veces es injustificable. Le voy a explicar al señor Alanzana, el concejal que hablaba de las tramas de gasolineras, era yo. Y le voy a explicar en qué consistía la trama de las gasolineras. Era que en Leganés no había gasolineras, solo un par de señores de la gasolina, por decisión política en la que estabais todos los partidos. Y no había gasolineras. En esta legislatura se ha roto ese cerco. Y eso significaba que los ciudadanos y ciudadanas de Leganés pagamos más impuestos. Lo que usted se olvida es que hace tiempo anunciaron que la UCO había entrado en Ensule y algún día tendrán que explicar lo que hicieron y cómo siguen votando ustedes en Ensule. Desde luego, llevan mucho tiempo aquí y no han servido para que los poderosos de este pueblo pierdan un poquito de poder. Nunca servirán para eso, todo lo contrario. Desde luego, llevan mucho tiempo aquí.